Con motivo del Día Mundial contra la Diabetes, se puso a disposición el programa piloto Diabetes en la unidad médica familiar número 82, para brindar atención a grupos de 20 personas y así controlar su malestar e intentar persuadir en los hábitos alimenticios, el ejercicio y disminuir la ingesta de alcohol. De esta manera, además se busca la prevención en las complicaciones de la enfermedad, se pretende concientizar a los familiares sobre el cuidado de la salud, para evitar estos se conviertan en futuros diabéticos. El paciente diabético ni está solo ni está aislado, su familia tiene que participar, de ahí que la importancia es la educación del diabético, entonces por eso cuando el diabético viene y le dicen, eres diabético, se asustan y la familia peor, entonces la idea es educar al paciente diabético y a la familia. Esta feira que hicimos para conmemorar este día es invitando a los diabéticos y a su familia, porque sabemos que si una persona es diabética, la familia puede ser, entonces hay que detectarlos a tiempo. Nuestra idea es que la familia hace la detección y saber que ellos no están enfermos. Gracias. 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 Gracias.